Esa fue la foto para el Sam's Beat de hoy, porque es día miércoles y este es el vlog 244, volvemos baby Así es, es día viernes 10 de marzo y los que llevan viendo este canal o se han pegado su maratón Saben que no soy muy fan del año nuevo por muchas razones, pero principalmente porque es una fecha arbitraria para celebrar Febrero es un mes muy raro que pasa muy corto y pasa muy rápido y se siente distinto cuando entra en marzo Por eso para mi marzo es el mes donde en verdad comienza el año Siempre, siempre, siempre me ha costado hacer reviews y reseñas y análisis de los años porque tengo muy mala memoria Y además que nunca sé por dónde empezar, pero los chicos de Day One es una aplicación de un diario de vida Que alguna vez intenté usar pero jamás tuve la constancia de ingresar datos Y compartieron las preguntas que tenías que hacerte para hacer el review del año Que obviamente voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan usarlo Y todo empieza con ¿Cuál fue el evento o día favorito del año? La primera pregunta en este listado es el día favorito o evento favorito del año A pesar que el cumpleaños de mi vieja fue muy, muy divertido, fue un gran evento ¡Sorpresa! Y siempre son bonitos eventos cuando amigos a la casa Por ejemplo, el final de la Copa América Joder, pibes, palpico, güey Pasadito que hice con la Jota legada ¡Me gusta el árbol! Eso, gracias Oye, con esto se acaba, con esto se acaba Los chiquillos de El Consejo de Day One ¡Ahí! ¡Ahora, está saliendo para usted! ¡Adiós, Ramón! Fue un gran evento el irme a vivir con la Monce Pero siento que ese cae en otra categoría Así que me voy a quedar con el fin de semana Que pasamos con la Monce en Valparaíso Estamos en Valparaíso con Neva Manza 11 En la cámara está Gonzábal Lecaro Y para ustedes le hablo ¡Sos de la Biblonia! Hoy lo pasamos súper, súper bien Segunda pregunta ¿Qué fue lo mejor que construiste o creste? Siento que definitivamente el año 2016 fue un año de creación Así que estoy súper orgulloso de este vlog Lo que hemos construido ha sido espectacular La transformación de Radio Motivados a lo loco Todavía se está transformando Y además mi participación en Sunspit El programa de tecnología de la Monce ¿Cuál fue la decisión que tuvo más impacto en ti y en tu familia? Ir a vivirme con la Giten Es una decisión que me afectó, obviamente Afecta a mí y a la Giten Nuestros padres siempre se preocupan por uno Y esto igual le daba harta incertidumbre Lo otro es que yo Entre comillas no venía solo Mi sobrina estaba conmigo Así que fue mover Harta Harta ganas Harta cosa Y creo que es la decisión que ha tenido Mayor Impact en el 2016 ¿Cuál fue tu mayor logro financiero? Me es súper difícil responder Porque no tuve ningún logro financiero Creo que en esta carrera de los logros financieros Yo ni siquiera corrí Porque no tenía para pagar la matrícula La siguiente pregunta es Si en el 2016 logré alguna meta de vida que tengo En verdad si veo para atrás Soy bien cortoplacista Entonces no tengo como una gran meta Lo que sí logré Es estar haciendo estas cosas Tener estos intereses vivos ¿Cuál fue la lección o aprendizaje que más te costó? ¿Fue la más difícil de aprender? El estar sin pega El haber tomado una mala decisión Y que tuviera tanta consecuencia en el resto de las cosas Que creo que me siguen pegando aún Una cuota de humildad Así como saber que Puta me equivoco Si soy humano Y soy cualquier jugador no más Una lección que me costó un kilo Hubo algún hobby o pasión Nuevo El año pasado Y se vienen algunos nuevos Tener esas libretas como con las anotaciones que tengo Es algo que se me ha dado súper natural Siempre Pero por primera vez dije Ok, tengo que hacerlo así Voy a hacerlo así Voy a hacerlo de forma sistemática Y creo que voy a seguir haciéndolo El 2017 ¿Cuál fue la experiencia que te hizo sentir más humilde el año pasado? Nunca lo conté en el blog Pero fui a una entrevista de trabajo Que me salió una oportunidad de trabajo Y en términos de pega Nunca me ha costado encontrar pega Siempre, siempre he logrado fácil, rápido Y esta vez no No obtuve la pega No Obvio que no voy a ir a tener la pega Si no preparaste esta entrevista Si no investigaste No hiciste un montón de cosas No hiciste la tarea ¿De qué estoy más agradecido? De lo que pasó el año 2016 Y creo que es de lo que estoy agradecido Siempre, todos los años Es toda Es toda La red que tengo A mi alrededor Me hacen sentir que Pucha Que Contribuyo En algo En este mundo Como mi familia Mi mamá Mi hermano La Monse Mis amigos más cercanos La JLA Y Entonces Estoy súper Súper Agradecido Bien, por eso La última pregunta Es ¿Qué objetivos Tengo Para el 2017? Para mí El objetivo del 2017 Va a ser Hacerme más cariño Quererme un poco más Decirle que no A las cosas que tengo Que decirle que no Decirle que no A mí mismo Cuando sé que estoy Como Entre comillas Perdiendo el rumbo No tomarme tan en serio Perdonarme algunas cosas Y perdonar Muchas cosas A las personas Que están a mi alrededor Que no todo es tan Transcendental Ser buen empleo Ser bueno Haciendo videos Vlogs Ser buen pololo Ser buen hijo Ser buen hermano Y si no lo logro Está bien Solo soy Un arco Creo que al final Lo análisis Y todo No se trata De encontrar La respuesta correcta Sino que se trata De hacer Las preguntas Que una vida Que no se cuestiona No merece ser vida Feliz comienzo de año Es que estábamos comentando Logan Muy peliculazo Muy buena pelicula Muy buena pelicula Y toda la parte Que no sale magnético 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 Gracias por ver el video.